La perfecta de la cabeza a los pies Tiene esa mirada que siempre soñé Pero no lo sabe que ahora yo quiero salir de ahí, de ahí, de ahí Y le pido que vaya así, así, así Quiero salir de ahí, de ahí, de ahí No dejaré que con tu cuerpo me envuelvas a mí Ella tiene el perfume que le regalé Cuando se me pega un beso a la piel Me pego como una cuna y otra vez Todo siento seguir que jueves y me siento que ya Me dejaste mi trampa, me loco es tu padre Que no puedo evitar que me voy a terminar Si una vez me experimenten, ahora no es el mar Y yo soy aquel tonto que no te lo olvidar Me dejaste mi trampa, no lo voy a escapar Que no puedo evitar que me voy a terminar Si una vez me experimenten, ahora no es el mar Y yo soy aquel tonto que no te lo olvidar Gracias